Yo quiero levantar mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llené este lugar de tu presencia Y haz de cender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Yo quiero levantar mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llené este lugar de tu presencia Y haz de cender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria